La acción es conocer el día a día de los chicos, no solo en lo que tiene que ver con lo pedagógico, trabajar con los profes coordinadamente, sino también lo social, la vida cotidiana de los chicos. La materia la estamos un poco construyendo con los demás profes del área. Nos interesa esta semana compartir una serie de actividades para conocer al grupo y cuáles son las particularidades, las necesidades educativas que tiene cada uno de ellos y en función de eso vamos a ir estableciendo los objetivos a trabajar en el corto y mediano plazo. Las expectativas que tenemos son enormes y arrancamos con una gigantesca felicidad por todo lo que pudimos hacer el año pasado y por todo lo que creemos y confiamos vamos a saber hacer mejor en este nuevo año que se inicia, con más profesores, más coordinadores de grupo y centralmente con más alumnos. No solo pensar la educación técnicamente, sino también socialmente, barrialmente, territorialmente. ¡Gracias por ver! No solo pensar la educación técnicamente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.